Una mujer alemana de 51 años herida en el atentado de Barcelona ha muerto este domingo en el Hospital del Mar de la capital catalana. Con ella la cifra de fallecidos por los atentados de Barcelona y Cambrils se eleva ya a 16. Según fuentes médicas, en estos momentos siguen ingresadas en los hospitales un total de 24 personas, de ellas 5 están en estado crítico y 4 en estado grave. El sábado miles de personas ocuparon el Paseo de Gracia de Barcelona para expresar su protesta contra el terrorismo islámico al grito de No te impó, no tengo miedo. En el cortejo destacaban pancartas reprochando al poder la venta de armas y la relación con países como Arabia Saudí. La convocatoria se vio enrarecida por los constantes pitidos y abucheos destinados al rey Felipe VI y al presidente del gobierno Mariano Rajoy. Grupos independentistas y de izquierda convocaron una concentración paralela a esta manifestación oficial.